El Partido Democrático se dividió en la elección de Pedro Enrique Alfonso. Porque en la de Gabriel González estuvimos todos, me parece. Pero después vino la candidatura de Pedro Enrique Alfonso y nosotros nos fuimos con Pedro Enrique Alfonso y el partido se dio porque un grupo radical también apoyó a Ibañez. Esa fue una maldad grande de los radicales. ¿Cómo se le ocurrió? En 1952. Usted acuérdese que Ibañez andaba con las coas. Hay que barrer a los ladrones radicales. Esa era la propaganda de él. Barrer a los ladrones radicales. Bueno, entonces nosotros nos quedamos apoyando y después vino Gabriel González y sacó su Ley de Defensa de la Democracia y ahí dice que nosotros paramos con él. Porque yo le voy a decir, fue uno de los pocos abogados que defendí muchas causas por derecho, por defendiendo a la gente de la Ley de Defensa de la Democracia. Mire, le voy a contar. El único partido que hizo pacto con los comunistas para llegar a la lista fue el Partido Democrático. Porque nosotros dijimos, señor, si estamos nosotros en una combinación con ellos, tenemos que afrontarnos, no podemos decir que no. Entonces, ¿para qué estamos en esta combinación? Pero los socialistas, no. Entonces, las listas fueron Partido Democrático y Partido Comunista. Y algún otro independiente por ahí. Entonces, en San Miguel, habíamos tenido un alcalde que se llamaba Don Juan Araena Muñoz, que fue un tipo muy querido y que cuando murió, yo ahí fue la primera vez que me sorprendí, cabrón joven, cuando salieron con los funerales de este hombre de San Miguel, y usted puede creer que vinieron por tres calles para acá los desfiles de gente y aquí en la Alameda se juntaron todas las calles. Oiga, pero fue impresionante. Yo estaba, pero, impresionado. Cómo podía ser una cosa tan re grande. Bueno, eso fue cuando murió. Entonces, en reemplazo de él, se llevó a renear a Bena Cordero, que era más joven y que era muy amigo conmigo. Pero la repetición, ya estaba la Ley de Defensa de la Democracia. Entonces ahí, cuando dijimos nosotros, nosotros vamos a pechugar nunca más con los comunistas aquí. Para saber qué pasa. Entonces vinieron los reclamos contra los comunistas y contra la lista que iban los comunistas y la lista nuestra.